Ok, seguimos aquí al frente de la cámara en su grupo Paco, Salazos viejón Compadre de Gabriel en el audio Ahí le va a aparecer el mejor ridoló, ¡he logrado! Y Salazos compadre Juan, que suena reggae viejo De la vida estoy agradecido, tengo todo lo que yo he deseado Me divierto y paseo donde quiera, no fue fácil, me costó trabajo El dinero y mujeres me sobran, hoy pensamos de lo que he logrado Me respetan porque he respetado, aprendí a ser derecho y sincero En los tratos yo nunca he fallado, mi palabra es palabra de acero A lo grande se lo he demostrado, que soy comerciante de lo bueno Con mucho gusto ayudo a mi gente, no soporto que tengan problemas Ya saben que el dinero va y viene, y lo alegre corre por mil venas Todas las noches son de parada, tomaremos hasta que amanezca Me gusta jugar a la baraja, también la carrera de caballo Me divierto cuando pierdo nada, me verán apostando los gallos En mi troca traigo una plebita, no presumo ya lo he comprobado Mucha gente a mi me tiene envidia, porque ven que mi vida ha cambiado Pero lo que si les aseguro, que jamás a nadie lo he robado Mi trabajo es de día y de noche, y al peligro yo me he acostumbrado De la muerte yo no me preocupo, mejor voy a seguirla gozando Mientras tenga dinero y amigos, y mujeres que estén a mi lado Seguiré dándome mis placeres, de esta vida que hoy me ha tocado